Chicos, vamos a continuar con sociales, copiando en sociales. Les voy a compartir ahorita, ahora vamos a hablar de los trabajos no remunerados. Es toda labor no remunerada, es decir, las personas que lo realizan no reciben pago por su labor, que es lo que yo le preguntaba a Daniel en el inicio de la clase. Así a Daniel le pagaban por arreglar su cuarto, por lavar los trastes, no, a él no le pagan, entonces son trabajos no remunerados. A pesar de los enormes cambios sociales y culturales, y la que desciende actividad laboral de las mujeres, la participación del hombre en las tareas del hogar es muy baja. Dígame, Emel. A los que ponen los de la colonia, pero a los que ponen las cosas en las bolsas, ellos no les pagan. A mí me regalan dinero, entonces yo lo guardo. Ah, bueno, qué bueno. Yo tengo 900 lempiras. Imagínense, sí, hay que aprender a ahorrar. Sí, Emel. Sí se les paga, lo único que ellos, creo, si no me equivoco a ellos, es por lo que las personas de la colonia les quiera dar, ese es el salario de ellos. Si ellos que están embolsando, viene y le van a dejar la carreta a alguien, a su carro, y el señor le quiere pagar con 20 lempiras, 50 lempiras, pues eso es lo que gane en el mes, es lo que es el salario de ellos prácticamente. Ok, entonces chicos, vamos a copiar en el cuaderno, dejan un reno de por medio, copian trabajos no remunerados y copian el primer párrafo, ok, vamos. Gracias. 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 Lo heído. Gracias. Gracias. No sé. Lo heído. Héctor, sí, jeito, yo heondere, yo lo heído. Sí. Yeah, yo. Ya, chicos. Perfecto. Vamos a ver, solo los presten atención, dice, en muchos casos las mujeres soportan la carga del trabajo y las exigencias propias de la familia, de las familias típicas de una ama de casa, ayuda a sus hijos a hacer sus tareas y se ocupan de los asuntos de la casa. Esta labor no tiene horario fijo porque no se sabe cuándo empieza ni cuándo termina. No hay una paga monetaria. Entonces, nos está dando a entender que los trabajos no remunerados, aparte de ser, son todas aquellas acciones que se realizan en el hogar y las principales personas que realizamos esos trabajos no remunerados serían las madres o amas de casa, ¿verdad? Y que el papá o el hombre casi no ayuda en los que hacer. No vamos a decir que todos, pero sí la gran mayoría. También son trabajos no remunerados los realizados en algunas instituciones de apoyo y con la colaboración a las personas necesitadas. Esos trabajos son necesarios para el desarrollo social y moral de un país. Vamos a copiar esos tres rengones también, chicos. O sea, que hay personas que van dejando comidas así en la calle a la gente que no ha comido o ropa. Esos son trabajos, pero son trabajos que no son pagados. ¿Cuál es la satisfacción de ellos? Es poder ayudar. Dígame, Emily. Yo terminé. Ya, vamos a copiar estos últimos. Miren, estos que tenemos acá. Estos. Ariel, presta atención. Estos tres renglones los vamos a copiar. Vamos. Lo entiendo, pero... Yo ya los copié, profesor. Los copió también. Sí, profesor. Ah, bueno. Lo sé, porque la mayor parte de mi infancia, mis padres trabajaron fuera del país. Sigo deseando todos los días poder verlos más allá. Su hija quiere que se vuelva a casa y nada debería ir a decir si no. Lo sé, pero no. Lo sé, porque no está bien. Lo sé, pero no es. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Gracias. 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 ¿Todos terminaron, tercero? Vámonos para su libro, por favor, sociales. Gracias. Vámonos para el libro de sociales. ¿Había terminado, Eduardo? ¿De acuerdo? No. Sí. Gracias. Bueno, trabajo. Termine, pues. Váyanse para su libro y lo demás y ubíquense en la página 89, un 8 y un 9, 89. Ok. Ok. Página 89. ¿Ya? Sí. El libro azul, sociales. ¿Cuál es? 150 y qué, profesor? 89. 15, profesor. Escriban en el recuadro una P, si es una profesión. Escuchen. Van. Tenemos ahí cinco imágenes. Primero, ustedes van a escribir el nombre de cada profesión. Luego, en el cuadro, le van a escribir una P, si es profesión, o una O, si es un oficio. Recuerde, una profesión es aquello en la cual, es una, es un trabajo que usted necesita un título, un papel, que usted lo acredita como una persona que tiene bastante conocimiento en esa área. ¿Verdad? Ahora, pregunta, para que me entiendan. Un agricultor, que es el que siembra plantas, necesita ser un graduado, un título para poder plantar semillas, tomate y todo eso, ¿lo necesita? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Necesita un título para poder plantar semillas? O sea que, no, no lo necesita. 89. No, solo 89, Daniel, 89. No lo necesita, entonces sería un oficio. Ahora, un doctor, para poder trabajar, ocupar un título, o sea, ocupar, ir a la universidad de él, para ser doctor. ¿Qué piensa usted? Sí, verdad, exactamente Eduardo, sí, muy bien. Entonces, esa es la diferencia. ¿Eso es la pizarra profesional? ¿Eso es la pizarra profesional? ¿Cómo así, Ariel? Una maestra. ¿Qué cree usted que es? ¿Una profesión? Sí, pero ¿qué piensa usted que es una profesión o un oficio? Una profesión. Ah, bueno, una profesión, entonces le escriben una p y le escriben el nombre. ¿Vayan haciendo eso ahorita, por favor? Ya regreso. Gracias. Ok, vamos a ver sus respuestas. Ok, vamos a ver sus respuestas. Ok, en la primera imagen que tiene de bata blanca, ¿qué es? El nombre es un doctor, ¿y qué es? ¿Una profesión o un oficio? Profesión. Profesión, porque lo ocupa ir a la universidad, ¿verdad? Para estudiar mucho, 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 y después poder hacer operaciones o atender a los enfermos. El siguiente, Ariel, ¿qué es? La camisa que tiene a cuadros. Ariel, ¿qué será él? Albañil, oficio. Oficio, páraselo, en albañil usted no ocupa de un título, usted no ocupa ir a la universidad. Usted lo va aprendiendo poco a poco con experiencia. La siguiente, Eduardo, ¿qué será? Ese hombre que está ahí, fíjese que tiene, está haciendo pan, ¿qué será? Oficio. Panadero. Panadero. ¿Y qué es, Eduardo, un oficio o una profesión? Oficio, profe. Oficio, ¿verdad, Eduardo? ¿Usted está de acuerdo con los demás? Sí, verdad, exactamente. Porque para ser panaderos usted solo tiene que ponerse, ver recetas en internet o comprar libros y ponerse a practicar. Eric, la siguiente, hay una muchacha que está escribiendo en la pizarra, ¿qué será eso? Eso, una profesora. Una profesora, y es una profesión, muy bien. Por último, tenemos el agricultor, que es el que tenemos, que está sembrando, ¿verdad? Dice, es un oficio. Eso es un oficio. Sí, luego dice, una con una línea cada concepto con su definición anterior. Acá, miren. No, espérenme, acá. Vamos a unirla. Trabajo no remunerado. Las personas reciben dinero por su trabajo. Voluntario de la Cruz Roja. Las personas no reciben dinero por su trabajo. Y carpintero. Vamos a unir cada una de estas a trabajo no remunerado o trabajo remunerado. Por ejemplo, las personas reciben dinero por su trabajo. ¿Cuál es esa característica? No remunerado. No remunerado. Las personas reciben. O sea, que una persona que recibe dinero es un trabajo no remunerado. O sí lo es remunerado. Trabajo remunerado. Entonces, las personas reciben dinero por su trabajo. Sería un trabajo remunerado. La primera unión. Voluntario de la Cruz Roja. Si es un voluntario, ¿se le pagará? No, ¿verdad? Entonces, aquí. Trabajo no remunerado. Las personas no reciben dinero por su trabajo. ¿Cómo vamos acá? No remunerado. ¿Y un carpintero? ¿Ser carpintero es trabajo remunerado o no remunerado? No. ¿Remunerado? ¿Por qué? Porque a usted le pagan por... Si usted le encarga un trabajo a un carpintero, un mueble o algo, usted tiene que pagárselo. ¿Verdad? Bien, chicos. Para finalizar el día de hoy, vamos a ver otro tema. Vamos a ver lo que es las regiones productivas de Honduras. Copien el título. Y vamos a copiar los dos primeros cinco renglones. Vamos. Se están aproximando. No hay tiempo que perder. Vamos, vamos. Tranquilo, lo tengo controlado. ¿Qué? ¿A la construcción? ¿A la construcción? No, 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 no Gracias. 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 Ya terminé, profesor. Gracias. ¿Todos terminaron? Emily, Daniel, Eduardo, ¿terminaron? No. Ok, entonces estamos viendo las regiones productivas de Honduras. Cuando utilizamos recursos o materiales primas para transformarlos en otros productos o bienes, estamos produciendo la producción de un país. La producción de un país determina la riqueza de este. La mayor parte de la población hondureña se dedica a las actividades agropecuarias, así como el comercio y a diferentes ramas de la industria y la ganadería. Ok, vamos a esperar un ratito a Eduardo que termine y me avisa. En fin. Vamos a esperar un ratito a José. Para empezar con la nueva munición, lone con alumna. No, ya casi vamos a terminar, relájese. Gracias. 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 Bien, entonces fíjense tercero acá en la pantalla, dice cada región de Honduras contribuye a la economía del país y tenemos diferentes regiones. Miren, la región del Valle de Sula, la región nororiental, la región del sur, la región occidental y la región nororiental. Ahora, la región del Valle de Sula está formado por Cortés, Yori y Santa Bárbara, es la más industrial del país. La región nororiental, esa produce banano, café, piña, azúcar y palma africana. Entre otros, su población también se dedica a la pesca, la ganadería y el turismo. Que la región nororiental, estamos hablando de acá, de esos departamentos que están cerca del mar. La región sur, que es acá, se dedica al cultivo de melón, sandía, sorgo, mango, maíz, algodón, a la ganadería, a la pesca. De camarón, además, brindan servicios portuarios. Y por último, tenemos la región noroccidental, que esta produce banano, caña de azúcar, maíz, palma africana, arroz, café, etc. También se dedican sus habitantes a la ganadería y brindan servicios como el de la represa de Francisco Morazán. Y la región occidental, que se dedica a la producción de fresas, caña de azúcar, maíz, papa, café, frijol y la ganadería. Chicos, ustedes les van a quedar tareas sociales que copien este cuadro. ¿Qué? ¿Me entendieron? O sea, van a irse, esa es la página, permítanme, esta es la página 90. Entonces, en la página 90 de su libro, van a copiar. Dejan un renglón de por medio de lo último que copiaron y copian. Cada región de Honduras contribuye a la economía del país. Y van a copiar una, dos, tres, cuatro, las cinco regiones que tenemos aquí. ¿Pregunta? Y trabaja en la página 91. Y trabaja en la página 91 que tenemos aquí. Tres productos principales de la región noroccidental, de la región occidental y la región sur. Y escriba la par de cada producto si esta es exportado o importado de Honduras. Para hacer esta actividad, solo van a leer la página 91. Esta página 91 que tenemos que solo la leen para poder hacer la actividad. ¿Estamos? ¿Entenderon lo que van a hacer? ¿Sí? Bueno, y eso lo van a presentar hoy igual a medianoche. Chicos, entonces esto sería todo por hoy.